¡Hola todo mundo! ¿Cómo están? Y este es un nuevo video. Hoy vamos a hacer la casa de mascotas en Tokay Life. Yo estamos haciendo esto durante días, buscando qué cosas poner. Y ya que estamos aquí, vamos ya a seguir. Bueno, yo he conseguido todas estas cosas. Muchas cosas para hacer esto en caso. Y si, es grande. No sé si me va a alcanzar. Bueno, hay impresiones como el pato. Es jardín, mejor dicho. Vamos a ver esto. Bueno, vamos a buscar qué puede pegar. Y mire, aquí. Por aquí debe... Anda. Yo tenía ilusiones. Ahora voy a poner como la de la dedo. Podemos dividirlo en parte 1, parte 2, no sé. Porque, no sé si me va a dar para este video. Tenemos que como crear como... Ven por acá. Voy a poner los vasudeos para botar las cositas de los peditos o los gotitos. Así. Nada que sea el que corte. Algo como basura y otras cosas. Este charco lo vejo ahí porque se ve súper cute. Con las jueguitas. Ahí está. Estas jueguitas están súper lindas. Como no sé, calentón. Aquí. Y por aquí. Vamos a poner una cosa de abajo porque aquí no lleva mucho, mucho. Solamente lleva como una miente de pantas y eso. Con todo el patio vamos a ponerle patas. Y aquí hay juguetitos míos. Vamos a poner este que está súper lindo. Esa pelotita. Bueno, esta pelota. Para que ellos jueguen. Esto. Con su comida, no sé. Pero tiene que haber de sordos porque ellos hacen de sordos. Como que yo no sé nada. Vamos a poner una caja. Ha quedado bien el jardín. Me encantó. Ahora aquí estamos en la pantalla. Ay, no sé. No sé. No me gusta quitar la pared. Se ve súper linda y no tengo más ascensión. Es un buen piso. No tengo mucho. Pero, no sé, así que vamos a poner el piso y vamos a cambiar el piso. Espere. Bueno, un sordos no vendía mal. Aquí por la ventanita me gusta. Vamos a poner el piso y vamos a poner como que hago porque yo hice jugados. Para los que no sabré yo hice jugados. Vamos a poner por acá. Casas de más cómodos. En verdad, esto está el que más me gustó de todos. Y en verdad tengo bastante jugados. Traje de todo. Vamos a poner este. Vamos a poner este que manda esta increíble. Like y comenta. Like y comenta. Y aquí el make-up en mi toca boca puedo hacer. Como poner esto me gusta. Para poner los comidas, no sé, juguetes. Bien, esto conseguí. Un pollito ahí adicto. Voy a poner un juguete para mí. No hay un pollito que está salvo porque no quiero que lo coman antes de que lo coman. No sé. Puso esto me está de para esto. Me dudé una semana trayendo cosas. Ajá, perfecto. Vamos a poner esto adicto. Y miren. Aquí. Aquí hay una pelota de pollito que me encantó. A ver, esa pelota de pollito para los que la quieren, la pueden buscar en... En el lugar de las piscinas, no sé cómo se llama. Ah, este botiquín. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí seguimos. Ahora vamos a poner decoraciones. Vamos a ver qué más traje. Mi osita es bastante. También esta pelota voy a encontrar donde yo encontré a la pelota de pollito. Me encantó. Vamos a poner estas luces y vamos a poner como un cuadro. Hice como cuadros y me encantan. Bueno, no es como tan bonitos. Pero en verdad me encantaron porque en realidad fue mi mayor esfuerzo. Vamos a poner de gato. Fue mi mayor esfuerzo. Lo que pude hacer. Vamos a poner como una alfomba de color banco. Aquí podemos poner una hoja. Y vamos a llenar esto de alfombas y así. Y claro, no pueden faltar las luces. Vamos a poner esta que me encanta. Y en verdad, ¿cómo pudiste conseguir la carta a los nuevos seguidores? La pude conseguir por Happy Mods. Sí, Happy Mods. Por ejemplo, descarga Happy Mods por Google y ya lo utilizas fácil. Fácil y no tiene bien lo más bueno de todo. Vamos a poner pantas. Que me gustan. Así. Vamos a poner cuatro para que le toque. Ajá. Ahora vamos a decorar como por acá. O sea, hay un espacio en barco. Creo que sí hay que hacerlo parte uno y parte dos. O si es necesario, parte tres, parte cuatro. Porque no. La casa es grande. Ajá. Perfecto. Vamos a poner hamburgas con gatitos. Miren qué lindo. Me encanta. Un pedito. Por algo yo traje bastantes hamburgas. Así. A muchos peritos y gatitos puede descansar en estas hamburgas y como una idea de decoración también. Vamos a poner luz para que se haya iluminado. Para que se haya iluminado. Así. Así. Esta de vista. Y miren lo que conseguí. Esto lo pueden conseguir en una casa. A ver. Ustedes lo pueden conseguir en los departamentos. Sí. Los departamentos que ya están construidos y todo. Pues el cosí. Esa foto de gatito. Bueno. Este gatito. Ah. Por acá está el gato. Y ahora le voy a poner en una almohada. Y me fascinó esa foto. Y yo dije. No. Me la voy a ir. Y me va a parecer muy cool. Ahora vamos a aterrar todo para el baño. Y miren. Yo le puse como unas alfombas. Porque me parecía bien buena. Y así nos quedó la sala. Ahora como. No sé. Vamos para el baño. Vamos a ver. Me dan muy bañera. Pero bueno. Tenemos que acostumbrarnos porque no tenemos mobiliario. Niños como una persona normal. Postular una persona normal. Lo más bonito. Ajá. Aquí vamos a poner como un bar de decoraciones y esas cosas. Me encanta esa fotito. Se ve súper linda. Vamos a poner este gato. Ajá. Perfecto. El gato. Vamos a poner también el de Lop. Que me da malotales porque me parecía súper, súper lindo. Me da un detalle único. Que vamos a ponerlo bien. Ajá. Vamos a poner como una pelota por acá. Vamos a poner este en el favor. Más pelitos y gatitos. Perfecto. Ajá. Vamos a poner como más decoración. Más decoración. Además decoración. Y utensilios que claramente va a hacer falta. Un gato para acá. Ay, no, no, no quiero comportar el gatito. Ajá. Comida. Este cuadro de un gatito que me traje de un lugar gatis. Este sí es un lugar gatito. Que es el supermercado. Se ha conseguido ahí que hay cosas de mascotas súper cool. Ajá. Vamos a hacer como, a poner almohadas. Así. Y así. Me gusta. Ajá. Voy a poner una cosilla. Y bueno, perfecto. Así quedó en el baño. Vamos a ir al siguiente cuarto. Que aquí podemos hacer como, donde guardamos cositas, decoramos y así. Bueno, le doy una pared. Le voy a dejar las paredes que me encantan. Aquí podría ser el baño y luego todo eso. Pero bueno, ya no importa. Ya lo hice. Vamos a poner así, luces. Vamos a empezar con las luces esta vez. Así. Para hacer, vamos a poner, no. Puede ser aquí el dormitorio. Ya lo he pensado mejor, el dormitorio. Así como una camarante, donde duerman. Aquí pongo esta emiguita que la conseguí en un lugar gratis. No me acuerdo, por favor. Es gratis. Este perito. Ay, qué lindo. Ah, no. El gatito está en el baño. Oh, mira. Qué chulitos. Todo se duviendo. También aquí puedo poner como más gatitos, peritos. Aquí vamos a poner este huesito, esta pantita. Estas gotas. No sé para qué, pero lo encontré en el veterinario. Ah, los huesos esos de colores lo he conseguido en el supermercado. Por si me preguntan. Y también las pelotas. Me acuerdo de algunas cosas donde las he conseguido, otras no. Pero bueno. Aquí hay agua. Aquí no sé si es un lugar para jugar. Mira, todo acá no puedo jugar. Un lugar no sé. Como si se ve el dormitorio, por más grande, más o menos. Vamos a ponerle como coja. No, ya se la comió, por favor. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Vamos a hacer claramente una noticia de dos. De, eh, decodando nuestra casa. Así que, bye. Suscríbete, dale like y comenta. Adiós. Adiós. Adiós.